¿Cuál es la indicación para la realización de una ciste, cisto uretro, voy a quedar como un idiota. Cortemos y volvamos a hacer. Cisto uretrografía retrograda. Cisto uretrografía, no. ¿Cómo sabe uno? Me está... Doctor Johan. Doctor Buitrago, bienvenido a Cuida tu Salud. Hola Diego, ¿cómo ha estado? Y a ustedes, nuestros queridos oyentes y... no, no son televidentes. ¿Uno qué diría más? ¿Videovidentes? Y ahora uno llega y dice, dame la F, dame la S, dame. ¿Pero ella es periodista? Yo creo que sí. Parece porque es muy inteligente. Y a ustedes, muchas gracias, queridos Carlos. Hoy es un podcast muy especial, es el capítulo... no, perdón. Cómo me gusta que se equivoque, padre amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!